En esta ocasión te voy a enseñar cómo poner capítulos a tus vídeos en menos de un minuto. Hay dos formas de hacer esto. La primera es cuando el vídeo ya está publicado y se hace así. Lo primero que tenemos que hacer es venir a YouTube, le damos aquí del lado derecho a YouTube Studio. Dentro de YouTube Studio nos vamos de aquí al lado izquierdo a contenido. Eliges el vídeo en el que quieres poner los capítulos. Una vez que estés dentro de tu vídeo tienes que ir a la parte de descripción y aquí abajo pones capítulos o lecciones, dos puntos, y empiezas a agregar las marcas de tiempo. Es importante que cumplamos con ciertas reglas para que esto funcione. Los capítulos tienen que empezar con la marca de tiempo 0, 2.00. Como mínimo tenemos que tener tres capítulos dentro de cada vídeo. Las marcas de tiempo tienen que ser de menor a mayor. Es decir, aquí por ejemplo yo tengo 0, 2.00, 1, 2.13, 3, 2.16. Y eso significa en el minuto 1, por ejemplo, en el segundo 13. En el minuto 3, en el segundo 16. Y cada capítulo como mínimo debe durar 10 segundos. Entonces aquí tú ya puedes decir cómo vas a ponerle a cada capítulo. Por ejemplo, en este vídeo yo puse invertir o no invertir, acciones recomendadas. O tú puedes poner algo tan sencillo como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y 5. Después de hacer esto, solo nos tenemos que ir aquí del lado derecho y ponemos guardar. Y listo, tu vídeo ya tiene capítulos. Ahora, solo para comprobarlo, podemos copiar el enlace, meternos en modo incógnito. Entonces aquí como vemos ya están marcados los capítulos. Podemos darle clic a los minutos si queremos ir a cierto capítulo en específico. Y en el timeline de YouTube ya nos marca los diferentes capítulos y nos pone cómo se llama. Por ejemplo, aquí hay acciones recomendadas, arriba de la miniatura. Después abrir una cuenta y etc. Y así se agregan los capítulos. La segunda forma de poner capítulos a tu vídeo es cuando vas a publicar tu vídeo por primera vez. Solo tenemos que poner las marcas de tiempo en la descripción antes de publicar y listo. Si te gustó este vídeo, por favor suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!